La llamo, a ver si... Llámala, llámala, llámala Y nada, ¿dónde estás? Yo estoy en un viaje por la playa, ¿tú qué tal? ¿Y si quedamos ahora o qué? Dile que haga videollamada A ver, me da... No, 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 no ¿Estás con un hombre? No, 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 Isidoro, no estoy con un hombre, estoy en la playa Te está engañando con un hombre, dile que haga videollamada ¡Cómo! ¡Eso es mentira, eso es mentira! No estarás deslecheando a otros que no se haya... Lo está ordeñando como si fuera una vaca Este polidemonio, ¿no? No, no, leche no, leche no, leche no, no me digas... Pon la cámara, pon la cámara No, 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 no Eso es que estás deslechando Estoy en bikini ¡Ay, en bikini, ponme la cámara! Estoy en bikini, no Mentira, estás con otro hombre, todas las mujeres se igualen, infieles Otro, otro... No, eso no es verdad, Isidoro Otra mujer que me hace daño No, Isidoro, yo estoy muy bien contigo ¿Qué te pasa? Sí, sí, pero no te ponen la cámara ¿Qué estás haciendo? Me ponen la cámara, ultimátum... Sí, así me ponen la cámara tanqueja de encontrar la cámara